... Después de identificar las variables y solamente tenemos información sobre ellas en los libros de Richard Sanchez Entonces nos reunimos para escuchar la información de cada grupo de personas, para luego armar un resumen y agregarlo a nuestro proyecto. Tenemos que esperar cada paso que vamos a realizar. Un compañero va a llevar una fila de campo a fila de trabajo que va realizando en diferentes fechas. También hay un grupo que va elaborando proyectos, incluso las partes que ya tenemos hasta ahora, la venta tras el término y después vamos a compartir cartelera. Esa cartelera sólo va a tener tema, varietas, variables y hipótesis. Luego de resumen, fuimos pensando en cosas, escuchando las diferentes propuestas, la forma correcta de la realidad de hipótesis. Para nuestro proyecto, este es un propósito, a que estén subiendo las plantas. También tenemos en la conclusión que la planta crece más rápido, en tierra que no lees. Lo último que hemos realizado es pensar los experimentos y realizarlos. Pusimos plantas en diferentes suelos, arcillo, tierra y arena. Luego de esto, comenzaremos a reclutar datos. También vamos a trabajar con Germina, que ha dicho, segundo año. Pero, ¿con qué clases estás trabajando? Nuestra maestra dijo que el tipo de planta no le importaba. No hay un poco de planta no le importaba. No hay un poco de planta, no hay un poco de planta, no hay un poco de planta que un árbol de sábado. e incluso en una de las hipótesis que me dijeron que sería más rápido en la tierra que en la arena en el sol, por ejemplo, presencia numerada que sería más rápido en la arena que en la tierra entonces, una primera línea de trabajo tiene que ser en forma incondicional gracias